¡Hola amigos! Bienvenidos a Negocios con María. Hoy en esta ocasión vamos a ir a un estate sale o casa abandonada a ver qué encontramos. Estén atentos. Esta casa tal vez sea un poco diferente a las otras. Vamos a checar los precios. Esperemos que podamos comprar algo, pero a lo mejor no, pero los llevamos para que conozcan junto con nosotros en qué consiste un estate sale. Y como pueden ver, esa es la casa. Y no se les olvide amigos, suscríbanse, denle like y presionen las notificaciones. ¡Bye! No, no se les olvide, pero también dentro hay muchas cosas. Sí, sí, se les olvide. Sí, porque esta es la segunda parte que vamos a ir. Pero aquí? No, en esta área. Oh, no, tienes un poco de cosas inside. Sí, sé, es lo que digo, es como un alto. Sí, pero hay muchas cosas que son muy razonables, también. Sí, muchas cosas muy razonables. Sí, eso es interesante, sí. Ok, gracias. Y también, si quieres comprar cosas, si quieres comprar muchas cosas, si quieres comprar muchas cosas. Ok, mira, Sara, esos están bonitos. Este me encanta. Es muy bien, ¿no? Es muy bien, ¿no? Oh, mira, $25. Es muy bien. Es muy bonito. ¿Y ves el interior? Oh, es... Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es como lo que dijiste. Es 25 dólares, 25 dólares. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Setla aside. ¿Quieres que se quiera? ¿Quieres que se quiera? ¿O quieres que se quiera? Sí, me dijeron que dentro hay más cosas. Nos dijeron que dentro hay más cosas. Nos dijeron que dentro hay más cosas. ¿Tienemos un canal de YouTube? Ah, we have a YouTube channel. Uh-huh. And we, you know... You prepping it up. Exactamente. So, and I buy things and, you know... To decorate the stage. Just to let you know. She's just recording me showing these things, you know. Oh. I will give you later the channel name. Perfect. Thank you. Thank you. Mira este. Y hay otras cosas adentro y arriba también. Oh, perfecto. Gracias, muy amable. ¿Ve? Qué buena. Este está hermoso. La casa está preciosa. Este $35. Es como un alajerito. Este $35. Este es otro, miren. Mucha cosa oriental. White coral en $10. Miren este carmoso también. $20. Mira las macetitas a $2 cada una. ¿Verdad? Todo. Como pueden ver, se vende todo desde el trampolín. $3. Nosotros tenemos dos de estos, ¿no? Ajá. Ajá. Ay, este, Sara, me gustó. ¿Ya lo viste? Es una bolsita, amigos. Vean, es una bolsita. Creo que, creo que vamos a salir con cosas de aquí. Pensé que no, que no nos iban a alcanzar. Por ahí traigo unos pesitos. Míralos. Oye. Esto sí está hermoso, eh. Muy organizado, miren. Qué bonitas cosas. $15. $20. $15. Vean qué bonito. Todo. Mira, para hacer el café, $22. Este es para hacer un expreso. Miren. Esto. Qué lindo. Este está hermoso, este. Muchos cuadritos. Gracias, excuse me. Con permiso. Todo adentro de la casa se vende. Todo se vende. Ahí está el colchón, todo. Miren. Ay, este. Oh, my God, este. Este me lo llevo. Este, $1,400 está a la venta y ahorita lo tienen. ¿Qué? No. $650. $650. Esa es una cama de masaje. No, claro. Miren. $25. Ay, está bien. Vean lo que vamos. Está bien. No está mal. You are beautiful that your earrings match with your... My earrings, dice que mis... Beautiful. ¿Cómo ven, amigos, $25? No nos trajimos la camioneta, nos trajimos el carro chiquito. That's nice. Pero se puede apartar. Vean esto. Wow. $950. Two standing oriental sheds have painted. Pintados a mano. Yeah, this one. $720 for both. Oh, for $720, ah. For both of these. Yes. Yeah. Wow. This is from China? Yeah, this is all ivory. Uh-huh. All hand-carved ivory. It's a collector's item. Collectors. Oh. So, the idea is, you know. Feng Shui in China? Si. When you have these in your house, you can live like a king and a queen. So, you have a very abundance that's coming in. See, here is a... Oh, my... Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. I want to explain in Spanish because we're recording in Spanish what you are telling us. Uh-huh. Okay. According to the... De acuerdo con el Feng Shui. Es el rey y la reina. If you have... Si tú tienes estos... If you have this at home, si tú tienes estos en tu casa, the abundance comes to you. Yes. Es la creencia del Feng Shui, right? Right. It's the believing of Feng Shui. Right. So, it's kind of like... Like most people, most families have this. Right, yeah. So, it's very common that people have this. Yeah. Es muy familiar, muy comentado que las familias en China, en China. Uh-huh. Have this. La reina y el rey. Todo esto está como que a mano. Le quise entender. Uh-huh. 750 por los dos. Es para traer la abundancia. Oh, my God. Ojalá y también nos traigan la salud. Eso sería interesante. Están hermosos. This is beautiful. Very nice. Yeah. Very nice stuff. Si. Miren, este es un para la tele. Un para la tele, ajá. Ajá. Entonces, la quieres ver. Le abres. Taran, Negocios con María. We have a channel in YouTube. Oh, yes. It's called, Negocios con María. I'll give you later when I left. Okay. So, you don't understand, but you may want to see it. Yeah, okay, great. Yeah. So, miren, todo el mueble. 250 dólares los muebles. Vean qué cuidaditos. La casa preciosa. Muy bonito. Preciosa la casa. Mucho. Yo quiero la casa. Mucho. Miren. Wow. La mesa está en... A ver. 250. A ver. Y antes estaba en mil. 250 este comedor, eh. Vean. No está más. Tengo alma de modelo. Y muchos, ¿cómo se llaman? Muchos dibujos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Arte. Arte. Cuatro. Oh, la kitchen. This is kind of like Mexican style. It is. I bought it. Oh, Mexico. Yeah. You bought it in Mexico? What part? Yeah. But a little outside of it. Puerto Vallarta. Cancun. By the ocean. No. It is at the... Guadalajara. 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 Tlaquepaque. Oh, okay. Tlaquepaque. Miren. Ellos son... Asiáticos y les encanta todo lo de nosotros. 70. Por todo. Uh-huh. Uh-huh. Mira estos. Hi. Están bonitos. Las cortinas. Están preguntando. Todo se vende, amigos. Todo, todo, todo. Oh, my God. Yo quiero esta. Ah, esta es la ninja. Yo quiero la... Hay que ver. A lo mejor sirve. Yo quiero la... La otra. Este... La Vitamix. Sí. Déjame ver, Sara. Si cuesta bien, me la llevo. Está nomás como que la señora no le dio mucho. Me falta más lavadito. Miren. Deja preguntar. Porque si está barata, me la llevo. Esta sí la ocupo yo. Porque la quiero, pues. Mira. ¿Para qué la compro nueva si la señora la tiene aquí? Ajá. Bueno, ya veremos al rato. Bueno, vamos a seguir. Miren. Cafeteras. Atoseras. A ver, ¿de qué lado vamos a este lado? Vamos a ver acá. Yo te sigo, Sarita. Es así. A la boca. Mira, muy bonito aquí. Mira esta credenza. China Cabinet. Cabinete chino. 800 dólares. ¿Con todo adentro o qué? Es lo que no sé. No creo. 800 dólares con todo adentro. No creo. Miren la mesita. 25. Sí. Las lámparas. 80 el par. Ajá. La mesa. La mesa está en 900. Con la silla. Toda la silla. No está mal, eh. Ajá. Wow. Está bonito. 25. Chécate. A ver, despacito, Sara. Hija, para que se aprecie. Ese cuadro está precioso. Hacer de lejos. Para que lo aprecien, amigos. ¿Quién sabe en cuánto lo estén dando? Es toda la pared. Está muy bonito. Está hermoso. Aquí de lejos se aprecia más la sala. Para acá. Vean los jarrones. Oh, my God. Ay, qué bonito están. Los jarrones. Mira. Mis lentes. Estos son. 950 dólares. Por los dos jarrones. Veanlos. Qué preciosos. Y qué grandes. Yo mido. 5.7. 1.70. En. En. Centímetros. Veanlo. Como metro y medio están los jarrones preciosos. Muy bonitos. Vean los dos por mil dólares. A ver este. Ta-da. Esto. Ahí está la reina. 450. Falta mi princesa. Vente, mami. Siéntate. Sí, ándale, chiquita. Tú también. Ella es mi princesa. Aquí está la princesa. Ahora la vamos a grabar. Ay, no. ¿Se está viendo para allá o para acá? No, acá. Oh. ¿Se está viendo para allá? No, no está viendo ti. Ah. Ay, mira aquí. Sonrí, mami. Ah. Miren este, este sabe. Vean qué bonito. 70 dólares, amigos. 70 dólares. Vean qué hermoso. Oh my God. Tienen. Ay, tienen como zapatos. Ahí guardaban las pantuflas. Las pantuflas. Chécate. Ay, Jesucristo. En vez de que nos las tenemos que quitar los pies. No, no. 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 Perdón, los zapatos. Los zapatos. Me gusta el espejo. 75. 75. 75 dólares el espejo. Está bueno. Esto me mató. Esto me mató. Esto me mató. Miren eso. Esto. Pero esto, ¿sabes? Son dos. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué será? Pero es tallado a mano. Lo pueden ver. ¿Cuánto está? A ver. Ivory, carpet, mosaico. Un arco de mosaico. Pagaron 38 mil dólares. 38 mil dólares. Y lo están dejando original. 38. Nos lo dejan en 22 mil. Ahí verán. Nos lo llevamos en 22 mil dólares. Ay, no. 25 este, mira. Ahí verán, amigos. De 25 si nos alcanza. Vamos para arriba o acá. Vamos para arriba. A ver, ¿qué más quieren ver? Ay, mira este. Oh, no. Original. 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 Pintado a mano. Trapunte. Trapunto. Mural. No duplicates. 800 dólares. Ay, que no hay más de estos. Que este es el único. Ah, no. Que no. Que no hay más de estos. Es original. Pintado a mano. Se llama trapunto. Les costó 2 mil dólares. Y no hay duplicados. Lo están dando. Ay, no veo. En 800. ¿Están dando en 800? Sí, 800. De lejos se puede ver. Es un elefante. A ver, déjalo aprecio. Porque yo no lo aprecié. Sara. Es un elefante precioso. Echo a mano. Atrapunte. A ver el baño. Vamos a ver qué hay en el baño. Ay, Dios mío. No mentiras. No, son cabros. No creo que se venga. No, este es el baño. Este es el. Ay, mira el baño. Está padre. ¿Dónde estamos? No, pero aquí no. El baño no, Sara. No, el baño no. Creímos que hasta el baño se vendían. No. No. Déjame pedir permiso para subir. ¿O vamos acá a la alberca? No está afuera. No sé. Ah, que cerrarlo. Lo necesitamos. Para ahora, para el tiempo de frío. Está bien bonito. Ay, yo vi una alberca. De lejos vi alberca. No hay alberca. Sí, también vi. Yo te lo juro que vi una alberca. Ajá. Ay, Dios. A lo mejor. Yo vi una alberca. No hay alberca. No. Ve qué padre está ese. Mira, esta es la casa. Sara, mira. A ver, hay que sentarnos aquí. Sara. Vean qué padre es este. Qué bonito. Ay, verán. Para mí. Ándale, Sarita. Mira la vista. A ver, Sara se sube y dice. Oh, oh. No se cae. No. ¿Qué tal, amigos? Wow. Wow. Y el paraguas ahí, el parasol? Wow. Vean qué hermoso para allá las vistas. Bueno, vamos a seguir viendo la casa. Vamos a preguntar si nos... Yo creo que sí. Nos van a dejar subir a las recámaras para ver qué encontramos. ¿Verdad? ¡No, no! This is making china, too? No, that's all hand-painted. Yeah, I know hand-painted, but made... No, it's here. We made it here. Oh, you did? Yeah. Yourself? Yeah, yeah. Mira la pintó. We're all hand-painted. Trapunto. Mm-hmm. So it's painted by you. You're an artist. Yeah. Yeah. And then it's quilted on the back. Quilted. So it's a Trapunto. Es como tres dimensiones. Sí, es lo que dice, tres puntos. Right, right. Wow, so you're an artist. Up with an artist, Kiko. Where do you, where are you from? Korea. Korea. No, regionally, but I lived in too much, so I don't know. Korea, beautiful Korea. Yeah. I was in South Korea. Yes. In 1994. Oh, okay. Yeah, I was in the Solo. No, I was in Filipino. No, I was in South Korea, but I was in the... Hotel for the Olympics. Oh, yeah, okay. Yeah, very good. Here's the first four. I mean, I mean, four. That's a massage. Yeah, that's a massage thing. I sold it all. I know. How much did you give this? How much did you sell it for? I love massages. Yeah, I'm not sure how much it was. That's nice. 150 or something like that. Uh-huh. Yes. Oh, that's a coral. Yeah, they're coral. 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 Yeah, sir. When I look into your eyes, I see... I'm going to enter the room here in the room. It's on the TV. It's on the TV. Yes, I like this. Wow, $3,000 retail. This is marmol. Nice. So, the other people buy the cortines, right? That's what they want to buy. Yeah, the cortines. They brought the cortines. Yeah. They're so rich because they're one of the ones that open the double. Yeah, they're great. This one I like. It's beautiful. Is this a king size? A king size? Yeah. If somebody buys the set, I'll give you everything. That's on top. It's beautiful, the king size of wood. It's very heavy. King size. If we buy the king size, it gives you the whole game of all. $650. It says that he bought it in $3,800. It's nice. It's nice. Look at the bathroom. It's very beautiful. Look at this. Oh, I know ya. Ross. That sells $195 retail. Uh-huh. I'm selling it $50 or $60 or whatever. Yeah. Now that the... That's a modal. What it is soft. Mm-hmm. It's made out of the trees. I'm so very soft. Oh, the quality, the material? es todo para los grandes hoteles, que nos servimos a los hoteles oh, para los grandes hoteles en South Korea? no, 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 es aquí, con Cosmopolitan y el Palacio Resort en Cancún ahá, el Palacio Resort en Cancún, bueno y te dices $60 muy bien mira, esto es cuatro no, es cuatro son otra es muy bonito esto, ya se vendió ya se vendió, es que aquí hay que llegar temprano, mira, ya se vendió si, llegamos con unos cinco minutos tarde un closet un closet este es otro como una oficina miren amigos, a $10 fotos, que padres, eh ay, verán King Kitty me llevó esta, mi Dream Home y luego ya después mira ¿estás en de South? si esta sí tiene alberca ¿por qué será que vimos alberca? yo la vi, te lo juro que la vi no sé por qué ¿será algún sueño? aquí las lavadoras otro cuarto y como dicen, todo se va se queda o se va mira, qué padre es esa 35 te lo llevas se va para tu recámara eso es el headboard, es esto es una base, está bonita está rara allá, miren el espejo ¿ya la vieron? está rara este es el baño ¿qué tamaño será? esto no es individual este es este es doble ajá, sí, esto es triangle headboard blue acá está mira, como pueden ver las casas se venden la cama con todo las casas son muy grandes qué hermoso este es el vengo feliz ya ya se acabó miren estos la señora es artista dice o sea ella flower en la frame mira muy bonita $ $ $ ivory right collector's iron mosaic mosaic mosaico puestos juntos y que lo que significa es que cuando malas vibras vienen a tu casa supuestamente ellos esos creencias ellos te defienden miren aquí hay un caballo son como defensores como fighters como guerreros digámoslo así right and it's beautiful so you people put it like this just the way because it's arch oh es un arco yeah it's the arch that brings all the good looks inside you bring luck and anything that's protected yeah oh son unos arcos que para adentro protegen la casa y de aquí para afuera te protegen de las malas vibras wow lo vamos a poner en el canal so you you're around here or where yeah we live here yeah so beautiful those are those are the biggest because house you cannot take any bigger in the house oh yeah you're right so me está diciendo el significado de estos que estos significan como la abundancia así de grande es la abundancia que llega a tu vida en el feng shui obviously obviamente entonces veanlos me encantaron esa es la abundancia los arcos eran lo de las vibras para afuera y y buena energía para adentro de tu casa es la abundancia sonri abundancia ah este que es el abundancia así como el el tonel el tonel a ver otro así eso es la abundancia eso es la abundancia eso es la abundancia todo esta mesa está linda también aquí va nos algo 200 muy bonita muy bonita we definitely need to take at least something from this beautiful house so you're moving yeah to europe oh where are you going madrid londres madrid oh madrid so you gotta speak spanish business yeah wow and we are opening another office in dubai oh my god so how long you live here in chula vista five years only part yeah here in five years we arrived here in 2014 okay 14 yes 14 yeah in this house i've been five years but i was in in coronado oh in coronado yeah and then because my office is here so i moved here easier to commute here is a beautiful area it's very easy to commute i love it yeah we love this so you're going to madrid and then to dubai maybe from madrid to dubai yeah we have to travel dubai a lot so it's closer than here yeah of course yeah so you have to pick like a middle yeah right right i fell in love with madrid when we were there si 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 i've been to well i've been to barcelona no i don't yeah i've never been to madrid i've been to barcelona to las ramblas well basically just very quick it was like a trip quick trip it was only barcelona i didn't yeah madrid yeah we went to barcelona and then madrid but i love the madrid it's more like a milan uh-huh like a milano in italy very nice for his god and now good luck you have to buy all your stuff again over there that's right you have to buy these things because it's you believe yeah yeah something isn't it like inexpensive just to put everything and go over there no no like those things like that yeah what we'll see how many i'm trying to sell if it doesn't then i may take it exactly yeah exactly yeah exactly happy girl se lo llevamos tres dólares es una deportista ella ya tengo hay una en la casa ya tienes dos no uno tienes dos ya sería mucho ya parece gimnasio en la casa aquí ya terminando amigos saliendo del lugar este ahí ya se quedaron algunas cosas y pues bueno ya caminando a la casa este precioso todo había muchas cosas en 5, 20, 25 dólares pero también había de 20,000 dólares ya vieron ustedes ahí de que había padrísimo así es que amigos no olviden suscribirse darle like y compartir presionen las notificaciones también nos vemos para el próximo video bye y amigos aparte acuérdense de seguir nuestro instagram aquí está negocios con maría también y porque ahí posteamos ¿qué posteamos? pues vamos como dándoles un avance por ejemplo el día de hoy grabamos entonces ahorita vamos a poner un avance ahí en en este en el instagram yo la verdad no le sé mucho a las redes ahorita es la que las mueve y bueno yo soy yo obedezco aquí a mi manager ella es del equipo de managers y pues aquí estamos amigos estamos bien contentos espero que les haya gustado si les gustó les agradecemos mucho que presionen la carita en caso de que no estén suscritos prendan las notificaciones es bien importante y chequen los videos anteriores que también están muy padres bendiciones para todos ustedes y los esperamos martes y viernes con videos nuevos vamos a ver